La Ley 201 presentada en el Congreso de la República, también conocida como la Ley Lleras, es esta semana tema en El Butaco. Hola amigos de Caja de Pandora, bienvenidos al Butaco. El día de hoy en nuestra misión le preguntaremos a la gente qué opina acerca de la aprobación de la Ley Lleras. Entonces Nata, vamos a ver qué nos encontramos. Hola, ¿cuál es su nombre? César Ochoa. Bueno, bienvenido al Butaco. La pregunta de hoy es, ¿qué opina acerca de la aprobación de la Ley Lleras? Es un retroceso, es un retroceso total en lo que queremos como sociedad. Estaríamos, digamos, quedándonos estancados en lo mismo. Entonces, al no compartir información con personas que ya hicieron algunas cosas o que ustedes lo van a, no sé, a judicializar por alguna cosa que tenga que bajar, pues eso supone que todos entonces en algún momento vamos a ser criminales. Entonces, ¿a quién van a judicializar? ¿Cuál es su nombre? Catherine. Catherine, ¿qué opina acerca de la aprobación de la Ley Lleras? No tengo ni idea. Bueno, pues que es terrible. Terrible que no podamos combinar y distribuir la información, que no es el conocimiento, sino información. ¿Qué opina usted acerca de la aprobación de la Ley Lleras? No, desconozco esta ley. ¿Cuál es su nombre? Gloria Inés. ¿Qué opina acerca de la aprobación de la Ley Lleras? No sé, no. Es un retroceso en cuanto a la posibilidad que habilitó Internet de que el acceso al conocimiento fuera global. Yo creo que estamos volviendo a términos del medioevo, del oscurantismo. Eso implica la leyera. No la conozco. Pues es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque el país o el gobierno no permitió que todo el mundo se enterara ni nada, sino que la aprobó así precipitadamente y ya, la aprobaron y listo. Estamos esperando a ver qué va a pasar. Lo bueno y lo malo es relativo para muchas personas, ¿sí? Entonces, tomándolo desde el punto, hay que tomarlo desde el punto de vista de los autores y desde los consumidores. ¿Qué opina usted acerca de la aprobación de la Ley Lleras? La verdad no estoy como muy bien enterado del tema. ¿Qué opinan acerca de la Ley Lleras? Ah, que va al detrimento de los derechos que tienen los ciudadanos de Internet en cuanto a compartir archivos que ya ha adquirido con sus amigos. No, no tengo información de la Ley Lleras. La verdad que no. Me parece eso una fatalidad. Eso atenta contra los derechos de las libertades de las personas. Y en un mundo tan moderno y donde el compartir es algo, debe ser una obligación y aprobar esa clase de ley, me parece que estamos retrocediendo años. Bueno, estas fueron todas las opiniones recogidas el día de hoy para El Butaco sobre la aprobación de la Ley Lleras. Pues sí, Nata, yo creo que todavía hay gente que está poco enterada sobre el tema. Es una situación complicada y pues esperamos que avance un poquito más y se enteren más sobre el tema. Bueno, recuerden que les habló Natalia García y Juansi Fuentes para Caja de Pandora.